El Banco de Crédito del Perú y la Municipalidad Provincial de Huaraz suscribieron un convenio para ejecutar bajo el marco de la Ley de Obras por Impuestos un proyecto de mejoramiento de 32 kilómetros y medio de infraestructura vial, es decir, calles y avenidas de los barrios emprendedores, así como 11.8 kilómetros de veredas. Asimismo, la habilitación de un sistema de alcantarillado para desfogar aguas pluviales en siete barrios del distrito de Huaraz. Entonces, estamos hablando de un presupuesto que sobrepasa los 20 millones de soles. Que con la firma del convenio en día de hoy, arranca el desembolso del dinero de los adelantos y tienen que empezar a trabajar de manera simultánea en los diferentes barrios. Por ejemplo, habrá un frente de trabajo en Piedras Azules, otro frente de trabajo en 8 de diciembre, otro frente de trabajo en Vistalegre. ¿Para qué? Para que termine rápido, para salir de la lluvia. Esta iniciativa demandará una inversión de aproximadamente 19 millones e impactará positivamente en la calidad de vida de cerca de 6.000 pobladores de Huaraz en las localidades de Progreso, Takyán, Shaurama, Chunamará, Utushcán, Vista Alegre, Piedras Azules y 8 de diciembre. No, nosotros seremos celosos y fiscalizadores, ¿no? Porque en sí tenemos que fiscalizar con toda la población, cada uno de su barrio, todos los presidentes ya tienen conocimiento para que puedan hacer las fiscalizaciones correspondientes y estar en el lugar, en la obra, vigilando todos los días. Dotar de adecuada infraestructura vial y urbana, así como habilitarán sistemas de trenes para temporada de lluvias, mejorarán los niveles de salud de los pobladores de estas localidades en Huaraz, quienes se encuentran expuestos a enfermedades respiratorias agudas y afecciones gastrointestinales, a consecuencia de la contaminación generada por el abundante polvo en la zona. El Banco de Crédito del Perú se encuentra abocado a realizar este tipo de proyectos de reconstrucción de carreteras, centros educativos y centros de salud a nivel nacional. En este caso, es la primera vez que realizamos un proyecto en la zona de Antas, en este caso de Huaraz. Creemos que esta es la única oportunidad, a través de la ley de los impuestos, en que el sector público y privado se puede unir para reducir los márgenes de pobreza en el país y para que ustedes, los pobladores, sean los beneficiados. En el proyecto también se considera la construcción de tres puentes pequeños de concreto armado y la capacitación y sensibilización a la población en temas de manejo de residuos sólidos y cuidado de la vía. Cabe señalar que las obras se entregarán durante el primer trimestre del año 2015.